a partir de este momento bienvenidos al show que vaina tan buena entrevistas música redes sociales artistas espectáculos costumbres tradiciones y sobre todo buen humor estoy mucho mucho más en qué vaina tan buena y eres más papá estaba en alasca en un río en alasca que actó el mágico momento en que un alce bueno corrió sobre las aguas como que si fuera jesucristo caminando sobre las aguas así como las aguas las aguas de como que se llama el mar el mar legal y tal y tal y tal y tal y tal pero ya va será cierto bueno yo lo vi me pareció y se me pareció igualito vamos a verlo porque ese vídeo se hizo viral así que vamos a divertirnos un poquito con un reciente vídeo de un alce corriendo se podría decir sobre las aguas de un río de alaska se ha hecho viral en internet donde el asombro y la incredulidad son lo más comentado de la insólita escena el animal parece moverse por la superficie del agua sin gran esfuerzo lo que ha llevado a muchos a pensar que se trataba solamente de aguas poco profundas sin embargo el momento en el que el alce cruza por delante del barco para ir hacia el otro lado es sin duda el punto de discrepancias de opiniones pues se supone que es donde el río tiene que ser lo suficientemente profundo para permitir que la lancha pueda navegar si bien todavía no ha habido a alguien que se pronuncie para ofrecer una explicación lógica a la insólita escena saludos amigos teníamos que saludarlos después de esta breve introducción pronunciar queridísima definitivamente hay que estar aquí para creerlo no bueno yo lo que les digo es que de verdad estábamos con muchas ganas de volver a grabar y volver 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 bueno lo único que yo les puedo decir es que no te enredes que baila está buena llegó a las redes así es así es bueno pero nada teníamos muchas ganas de volver a grabar otro programa para ustedes para que estemos en las redes en la movida en la cuestión pero lo que pasa es que estamos full papá en esta pandemia todo el mundo estaba trabajando más que nunca por lo menos nosotros y quiero agregarles y decirles hice el comentario ya de tapabocas porque no lo usamos si no todavía no bueno no lo usamos porque no me da la gana no no embuste para volver de loco no 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 porque estamos en familia nosotros no salimos de nuestra casa todo es un delivery exactamente es verdad por cierto roxy yo quiero que tú nos comentes algo porque me impresionó y no sé si es verdad tú debes saberlo porque ese ese estuario y la maneja muy bien es cierto que se acabó despacito no 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 despacito nunca se ha acabado ustedes saben que ese tema pegó tanto y sigue pegando todo el que lo escucha lo sigue disfrutando pero hay otro tema infantil inclusive que se llama baby shark bueno pasó el récord en el sentido de que pasó despacito claro en youtube lo pueden lo pueden ver y lo cuantos 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 de siete millones millones sí señor un tiburoncito bueno esto es la historia de un tiburoncito como dice joseph encantada por los niños y esto es una canción del siglo 20 pero se pegó más ahora en el 2007 se pero bueno que fue en el 2015 por ahí claro porque y el reto amor y que es infantil la canción sí porque precisamente creo que fue como empezó por una juguetería que quiso hacer algo con respecto a este tema y bueno pero se pegó de bichos 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 mami shark mami shark ¡Suscríbete al canal! 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 el premio de revelación de la noche pero este para ella fue un orgullo muy grande porque entre todos los que estaban allí reconocieron de que era directora de orquesta y la dejaron inclusive se ganó una beca y ya tiene compromisos hasta el 2021 ahora lo que se va a tocar con la filarmónica no sé lo que sí me preocupa lo que sí me preocupa es que pasó con la frutería se llegué a la ciudad de yaracuy a france y me déjeme decirle que es una belleza de ciudad parís definitivamente por eso le llaman la ciudad luz de la luz por el arte pero vamos a seguir con el arte hablando de todo vamos a disfrutarla ella haciendo su labor directora de orquesta hablamos yo san felipe pero no hemos visto la dirección aquí viene un dos tres pollito inglés y gente estoy muy muy contenta acabo de recibir el premio de la orquesta creo que el mejor premio que hay muy muy contenta agradecida con todos ustedes con sus mensajes tan hermosos y nada haré lo mejor posible en otra oportunidad yo quería ganar pero bueno la competencia estaba muy fuerte pero muy muy orgullosa de verdad que sí por todo esto lo que me todo esto que me está pasando muchísimas gracias a todos por el apoyo sorprendida por el premio de la orquesta muchísimas gracias gracias por ver el premio de la orquesta Y ahora nos vamos con otra venezolana, Tonquén. Otro con otra, creo que es más mujer también, Marie Franco. María Franco. Es con arte, ella es artista plástico. Es una carajita. Sí, señor, es una muchacha de veintitanto, bueno, caraqueña. Bella también. Y que, bueno, se ya... Se me pasó. Que ya se le pasó. Se le pasó, ya vaya, vaya. Se me pasó ahora. Ya me decís porque se le pasó. Es que lo que pasa es que Roxybel, desde que iniciamos hace ratito, se fue la luz. Mientras la bota estaba en la ciudad de Luz, a nosotros nos fue la luz. Y Roxybel salió en Candaluz. Algo así fantástico. Me encanta mi luz, me encanta mi luz. La cuestión es que se le pasó, pero estamos hablando es que, mira, Marie Franco es una muchacha oriunda de Caracas. Son caraqueña. Claro. Y bueno, ella es una muchacha que se ha desarrollado todo, durante el chamita, en el arte, en el arte plástico. Cómo no, cómo no. Y bueno, resulta ser que aplicó a una universidad, a la universidad de arte más prestigiosa de Estados Unidos, que dicen, que dicen que ahí no entra cualquiera, que aplica a mucha gente y de todo ese pocotón de artistas que aplican, solo menos del 10% son los que son admitidos. Imagínate tú y esa niña, además, ya que nosotros vimos, ustedes lo van a ver ahorita, pero nosotros vimos unos cuadros, una belleza. Bueno, y aquí lo están viendo con la fotografía, pero además de eso, ella ya había hecho una exposición en Orlando, en el Museo de Arte de Miami, creo que fue, o en Orlando, donde ella expuso sus obras y fue todo un éxito. Y bueno, yo creo que de ahí fue que dependió mucho lo de haber obtenido esa inscripción en esa universidad tan prestigiosa que, bueno, gracias a su talento, esta bella venezolana nos representa. ¿Tú sabes lo que más me impresiona del programa que está produciendo? Que son prácticamente niños. Una gente joven. Gente muy joven. 20 años, 22 años, 24 años, 25 años. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo para nosotros los venezolanos! Los que están afuera, perdón, y nosotros que estamos acá, porque hay más de 5 millones y pico afuera. ¿Cómo se sentirán de orgullosos? Así es. Nosotros más, porque aunque estén afuera, nosotros aquí adentro los llevamos siempre pendientes. Toda esa banderita que se alza por allí del color de Venezuela, bueno, eso nos representa todo. Pero queda loco con su tema nuevamente. Aquí seguimos nosotros, señores, con qué vaina tan buena en las redes, así que no se enreden. Mira, este salvo fue bola también, mira. ¡No se enreden! ¡Qué vaina, ya va! ¡Qué vaina tan buena! ¡Llegó a las redes! ¡Y que no se enreden! Como yo me enredo, creo, creo, creo. Mira, por cierto, creo que tú vas de mayor a menor. Porque hay una niñita jovencita del estado de Aragua, una niña que canta música... Guadalupe, creo que se llama. Guadalupe. ¡Gracias! La sorpresa la digo yo, Gianluca, ¿cómo que se llama Gianluca? Bueno, mi amor, pero mira lo que dice aquí, son los chismes, ¿verdad? Ay, me equivoqué yo, pero vamos a seguir, nos vamos a parar, sigue. Bueno, el primer chisme del día de hoy, ¿cuál es Rochibel? Yo lo digo, yo lo digo, y tú me dices la rima, ¿y Gianluca con qué rima? Con peluca. O con yuca. Mal pensado. O con semeruca. Habla tú de ese chisme, Rochibel. Bueno, el empresario italiano millonario Gianluca Bacci, que está casado con la venezolana Sharon Fonseca. Se anotó mal, ¿verdad? Malísimo que se anotó. Bueno, ellos acaban de tener su niña, una preciosa bebé, que llamaron Blue Jerusalema. Y bueno, pues te podrás imaginar la sorpresa que le dio este empresario a su esposa cuando venían de la clínica. Ya lo van a ver en este video porque está... Ya va, ya va, ya va, ya va. Vamos a tomar un selfie mientras vemos el video. Vaya. ¡Eh! ¡Que venga tan buena! ¡No te enredes! ¡Que venga tan buena! ¡Que venga tan buena! ¡Que venga a la red! ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Gracias! ¿Vieron el video de Gianluca? ¿Y tú lo viste? No se pasó, chico. Yo lo disfruté muchísimo. A mí lo que no me gustó fue el patio de la casa. No, y que la recibió con un plato de carabota y que la yema. Yema fría. Está pasando trabajo, pobrecita. Hay otro chisme, Roxy. José, dito tú. Bueno, señores, J Balvin, J Balvin, dicen que otra vez está recayendo. Está deprimido, está deprimido. Sigue deprimido. Es que, epa, muchas personas se han deprimido en todo este rollo de la pandemia, la cuestión. Pero yo me pregunto, ¿cómo se puede deprimir una persona que tiene de tanta manera como distraerse? Porque no le falta de esto. Parece que la canción de Chely Quezara hoy está de moda de nuevo. ¿Cuál es? Ansiedad. Bueno, tiene ansiedad y depresión. Sí. La verdad que, mira, eso es normal, sobre todo con la pandemia. Yo creo que no solamente a él, sino a mucha gente le ha pasado que ha experimentado el mismo encierro, o la misma cuestión de la falta de trabajo porque se han llevado todas las cosas. Hay que ver también que, por lo menos, a los artistas que están acostumbrados a estar siempre de gira, en conciertos, y que de repente los encierren, una de ellas dicen, mira, no puedes salir, no puedes estar en el concierto, posponen muchas cosas que ya tenían planificadas. Eso le afecta. Bueno, por cierto. Realmente, es verdad. Tienes razón, tienes razón, J Balvin. Quiero que, aprovechando lo de ansiedad y depresión, quiero hacer un pequeño paréntesis y agradecer a Vol Malinaria, un periodista, a Barinez y a Beatriz Adrián, que hace unos días... La periodista. Sí, la periodista. Hace unos días se comunicó con nosotros porque a un extraordinario equipo de psicólogos hicieron un... ¿cómo se llama cuando es por WhatsApp? Un foro, un chat. Un wasopeo. Un foro, chat, por WhatsApp. Estuvo Beatriz Adrián y con... Se llama Manejo de emociones para periodistas y comunicadores sociales. Y estuvo excelente. Bueno, vamos a tener que... Agregue, por favor, a J Balvin al grupo de WhatsApp de... Pero vamos a escuchar a J Balvin, porque él está distante de las redes sociales últimamente. Y además me acabo de llamar, mandó un mensaje, me dijo, ¿me van a dejar hablar o no? Ah, sí. Légueme al grupo. Sí, seguramente. No te digo yo. Suéltalo, J Balvin, te quiero ir para ver con la lloradera. Salud mi gente, un abrazo muy grande. Sí, sé que he estado perdido en las redes. Como todo ser humano, pero he tenido mis pruebas y... Y en este caso, pues, otra vez me tocó la ansiedad y un poco de depresión. Y he estado como... No me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo. Ah, la felicidad, todo está perfecto. Porque nada, soy un ser humano como cualquier otro. Y soy también frágil y muy vulnerable. Posiblemente más que muchos de ustedes. Entonces, nada, agradecerles. Igual que estén ahí conectados conmigo, que los amo mucho. Que ya pronto, que pase como toda la tormenta. Estaré ya como más por aquí con ustedes, hablando... Haciendo chistes y todo. Porque realmente actuar no... No es para eso. Sino para siempre ser real y... Y compartir lo que sienten en el momento. Los amo mucho. José. El mundo se sienta oscuro. Nuestros miedos nos atormenten. Creo que es el momento. Que nuestros corazones que están sangrando. Vuelvan a tener un sentido. Que nos unamos todos. Y que sigamos luchando por nuestros sueños y por un mejor futuro. ¡Tomo! Se le nota que hasta con la canción que hizo. Y hasta como... Como fue que su presentación, que también se la vamos a mostrar en video. Como ese muchacho le ha causado la depresión... Daño, si pudiera llamar. No daño. Le ha afectado. Le ha afectado porque es la relación entre la gente. Yo creo que ese muchacho lo que quiere dar a explicar a la gente. Es que se necesita un... Necesitan otras cosas que no sean lo superficial. Por eso es que estamos hablando del dinero. Que el dinero no lo es todo. Pero usted va a decir algo, Rocio. Yo te voy a decir algo. Ese muchacho es un ejemplo. Te voy a decir por qué. Porque él dice que está muy deprimido. Y que lo han atacado. Pero tengo este niño que tuvo como 10 nominaciones. 13 nominaciones. Creo que rompió el record. Bueno, lo mejor es que tiene... Dígame si estuviera normal. Pero es que precisamente esa es una de las causas por las que ese muchacho está deprimido. Porque la depresión no solamente puede llegar... Por los éxitos. Porque tú estés ocupado o no estés ocupado. Sino simplemente necesitas otras cosas en tu vida que no las tienes por falta de tiempo. Ya sea porque estás demasiado presionado con trabajo o que no lo tengas. Verdad. Yo pienso que la gente se tiene que poner los zapatos del otro. Y alguien cuando quiera me presta los zapatos que yo voy para allá. Te vienes tú para mi casa y me voy para la tuya. Y no importan las nominaciones. No importan las nominaciones, no importan. Pero todo fin. Pero hay otro personaje por ahí. Eso te iba a preguntar. Cuéntame. Bueno, del chino Miranda. No es la china porque la china lanzó ese video. El chino Miranda nos dio una sorpresa porque también estaba desaparecido. Tenía más de un mes recluido en una clínica. ¿Qué tal? ¿Qué? Imagínate. Bueno, sí. Eso es lo que por ahí se ha escuchado por las redes sociales. Que bueno, el chino tiene... No se sabe actualmente cuál es la enfermedad o no la han querido decir. Pero sí. Comenzó con unos dolores en las articulaciones. En los huesos. Hasta llegar al punto de que no podía prácticamente moverse. Y quedó en silla de ruedas. Imagínense eso. Casi paralítico se puede decir. Exacto. Imagínense eso. Una persona que primero, además de la actividad física que tiene, es atleta. Sí. Es deportista. Y además que... Y tan joven. Apenas esta semana cumplió 36 años. Chamos, chamos. Por cierto, pero queremos aclararle con todas estas cosas. No vayan a pensar que son noticias negativas. No. Son ejemplos de lo que está pasando en el mundo. Tanto Balvin como el chino. Pero además es superación. Pero tú sabes que también es bueno ahí destacar el papel que está jugando la esposa. Avanzar no es un beso tierno que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir. Y avanzar. Y avanzar. Y creer. La esposa de verdad que ha estado ahí, mire, pendiente. La tacha. Sí, pendiente de él, mire, buscando epa. Vamos a salir adelante con esto que... O sea, no ha querido, o sea, todavía no se ha querido decir. El chino no ha dicho que es lo que dice Cerrum Mora, que es una enfermedad llamada Guillain-Barré. Que se da a través de una bacteria y bueno, por ahí va. Puede ser, puede ser. Y por cierto, que es la vida de Nacho. Tengo tiempo que no sé de él. No sé, ya están criando a otro muchacho. ¿Qué? Nacho está criando a otro muchacho. Bueno, pero hablando del chino y de J Balvin, queremos darle nuestras mejores vibras para que se mejoren pronto. Y bueno, para que sepan de que los artistas también son... Sufren y padecen. Sufren y padecen como cualquiera de nosotros. Así que les mandamos lo mejor para ustedes para que se recuperen lo más pronto. Y por eso. Más música. No, y por eso. No te enredes. ¿Qué vaina tan buena? Llego a las redes. Ajá, pero yo por ahí supe que Manolo me tenía una sorpresa. No, yo primero que no te enredes. La sorpresa es no necesitariamente que además de todas esas cosas, pues. Todo, eh, hubo hace poquito, hace unos días. Dos días, nada, hasta el final. Ajá, ¿cómo es? ¿Qué hubo? Un cumpleaños, un acontecimiento que es un cumpleaños. ¿Tú sabes quién cumpleaños? Un granada. ¿Qué? Un reunión de Roxibel. Otro añito más de vida, señores. Y pues le hicimos como que una sorpresita por ahí. Nos reunimos con un amigo. Bueno, eso fue inventado tuyo. Claro, una parrillita. ¿Sabes que aquí todo es parrillita? La pasamos bien. Yo llamé a una hermana y le dije, vamos, hermano, que Roxibel no sabe nada. Y llegaron con una torta los amigos tuyos que llegaron con carne, una parrilla. Y Roxibel como las mí cuando le dicen que ganan y que... Sí. Hoy es un día muy especial para la familia Aldana Medero. Porque está de cumpleaños mi esposa, Roxibel Medero de Aldana. Nos acompaña nuestro hijo, Joseph Aldana, su media naranja, Kimberly, mi estimada Julia y mi muy querida hermana, Jordi. La estamos pasando muy placentero. Gracias, amigo y gracias, familia. Bueno, señores, el 24 de octubre está cumpliendo año aquella señora que va allá. Mírenla. Mírenla, mírenla. Esa es la vida. Con este atardecer espectacular. ¡Salud! 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 ¿Qué es lo que quiere el Seguro Social? ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay, qué es! Lo que queremos. Ya todos los venezolanos lo sabemos. Ese es el mejor deseo que puedo pedir yo para el día de mi cumpleaños. ¡Salud! ¡Dios mediante! ¡Amén! ¡Venezuela! Feliz cumpleaños, mi amor querido, y que Dios nos permita estar muchísimos años más juntos con nuestro hijo y nuestra noera. ¡Qué belleza, mi amor! ¿No es este? ¿Te gustó? ¡Claro! ¿Estás feliz? Al gordo preparó esa carne de la más chica. ¡Cochino! De la salida. Un lomo de cerdo espectacular. ¿No es que le llamamos la...? Lo único bueno de los chinos es el cajón chino. Lo único bueno. Es lo que... Bueno, te voy a decir una cosa. Y el co chino. Te voy a decir una cosa. Hay algo bueno de los chinos que ha durado bastante. El arroz chino. No es tan bueno. Y el co chino. El co es lo único que ha durado de los chinos. Bueno, hablando de COVID, hablando de COVID, este otro anécdota, esto no es COVID. Esto no es COVID, no. Esto no es COVID. Lo que pasó fue un susto. Un susto. Pero eso lo vamos a soltar con la noticia del momento, señores. Suéltalo. La noticia del momento. Una ballena casi que se traga a dos chicas que estaban haciendo kayak en una playa de California, en Los Ángeles. Lo que yo no entiendo es que es una ballena jorobá. ¿Es así? Bueno, eso es una especie de ballena, pero inmensa, Manolo. Parece que en ese sector hay ballenas y hay muchos de los que hacen kayak. Hay ballenas. Ajá. Que están observándolas, ¿verdad? Pero nunca se imaginaron que iban a tener una ballena con la boca abierta comiéndose. No, 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 pero no cuenten más nada. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Oh, no. Oh, no. A mí me sale una ballena ahí, papá. Y yo me tiro para el río. No, bueno, tú no viste como se hundieron. Yo pensé que se la había atragado. No, yo te voy a decir que según y que gracias a Dios es tan ilesa a todo el bónico que se le perdieron por la llave del carro. Vamos a hacer un silencio y rapidito. Pon una fanfarria. Pa, 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 pa. Allá. Vamos a hablar de los récords Guinness. Y cada loco con su pelo. Vamos a ver, bueno, señores, los récords Guinness del 2021. ¿Por qué del 2021? Ustedes se dirán. Porque estamos en el 2020. Estamos en el 2020. Ellos en el 2021 es que sacan el libro de lo que sucedió en el 2020, de los récords que se rompieron. ¿Cierto? Exacto. ¿O me equivoco? Exactamente, es así. Ah, bueno. Es así. Tú sabes que yo estoy emocionado, Erosky, porque es que este programa parece que nos hubieran metido una inyección a cada uno. Es que está loco con su tema. Yo siempre le he dicho, tú piensas una cosa, yo pienso otra y usted también piensa otra. Ahí es donde está. Ajá, y los récords Guinness. Vamos a hablar de cuál, por ejemplo, lo que tú conoces ya, porque tú eres la que conoces. Ahí lo tengo, vamos a disfrutarlo. No, 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 no. Con más de 141 millones de copias vendidas en más de 100 países, el libro, mundialmente conocido como Guinness World Records, continúa siendo un fenómeno anual, ya que entre sus páginas guarda marcas que caen en lo más asombroso o en lo ridículo. Este 2020 los nuevos récords no se hicieron esperar, por lo que la lista de este año recoge hazañas realmente alucinantes, como el moicano más alto del mundo, que le pertenece a Joseph Grissomor, quien dejó crecer su cabello durante siete años para romper esta marca de peinado con una altura de unos 0.8 metros. En Ecuador, recientemente dos profesores jubilados de Quito se convirtieron en la pareja de casados más longeva del mundo, con una edad combinada de doscientos quince años. Julio y Gualdramina se casaron en secreto en 1941 y tienen cinco hijos, once nietos, veintiún bisnietos y nueve tataranietos. Me uní a él porque lo amaba y porque escribía muy bonito. Otras marcas mundiales que quedaron plasmadas en las páginas de esta obra provienen de circunstancias y logros sobresalientes, tales como Bumel, el caballo más bajo del mundo que mide cincuenta y seis punto siete centímetros, o como Michel Lesco, quien comió casi cuatro botes de mayonesa en tres minutos. Y de Hian Yu, un niño de origen chino que resolvió simultáneamente tres cubos Rubik usando manos y pies en un minuto y treinta y seis punto treinta y nueve segundos. Sin duda alguna, los récords están para abatirlos. Bueno, señores, ustedes vieron, cada loco con su tema, con eso de los récords Guinness. Unos son los más altos, otros son los más bajitos, otros son los más gordos, otros son los más flaquitos. No importa cómo sea, pero cada loco con su tema y que vaina tan buena llegó a las redes. ¡Pero veintiún! No te enredes. No te enredes, José. No te enredes porque ya apenas estamos otra vez con ustedes y un servicio a la comunidad. Y para eso yo me tengo que poner los lentes. Ya va, ¿qué te gusta de llamar a la telefónica? Ah, sí, ya va, el servicio de Comunidad Roxy. Sí, sí, yo sabía que ya venía eso por ahí porque ya me habían dicho por ahí de que estaba Corpoelec llamando y eso. Ya va, ya va, nosotros no debemos. Nosotros no debemos. Pero que vamos a ver, si aquí se va la luz carratico. Mira, mira, mira la nota que me pasó Corpoelec por aquí. Ajá. Corpoelec informa que el nuevo razonamiento del suministro eléctrico será tipo caballo viejo. ¿Cómo es eso? Ay, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esto? Sin horario ni fecha en el calendario. Simplemente cuando la falla se... Se juntan. ¿Qué tal? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Así es, bueno, queridos amigos, de verdad. Quiero decirles, aquí está. Tal cual lo... Atención, atención, fanfarria. El COVID sigue activo. Lo único que cambió es que te dieron permiso para salir a buscarlo. Esta gente es tuya. Te he invento... Ah, pero es que es verdad. Mira, si han dado permiso, no, que vayan para la playa, que llegó Navidad, que aquí supuestamente llegó novia de octubre, imagínate. Sí. Entonces ya va, ¿qué es eso? Bueno, no busquen lo que no se le ha perdido. No me llames ahorita. La mayor parte de la gente no quiere usar el tapabocas, la mayor parte de la gente quiere estar en la calle brincando y saltando en fiestas. Y después a llorar al valle. En piscina, en el todo, pero... Es borrón. Si ya le dieron permiso para ir a buscar su COVID, usted decide si lo quiere o no. Y no es COVID. Y al que busque encuentra. Así. No es COVID. Bueno, tú sabes que a mí siempre, yo antes de despedirnos hoy, por el día de hoy, estoy muy complacido y lo repetí desde el inicio del programa, pero quiero, aunque no esté en el guión, agradecer. Sé que estábamos perdidos por un tiempo, pero nos vamos a decir por qué. Porque tuvimos mucho trabajo. Tenemos todavía mucho trabajo. Primero, o de léxico, que obtuvo, que vaina tan buena, en el primer concierto mundial de Reynaldo Armas. Fuimos la productora, por supuesto, Reynaldo. Fue buenísimo y el que no, se lo perdió. ¿No? Bueno, pero más adelante lo va a ver. Pero de verdad que fue un trabajo de tres meses. De verdad, hicimos un trabajo bastante fuerte. Este, un trabajo el cual, este, fue reconocido por muchas personas que de verdad... Así es. Se, lo, no, mire, lo que se vio ahí, lo que se vivió en el inicio online es único. Tiene que verlo. En algún momento lo voy a dejar. Yo creo que de todos los conciertos que yo he disfrutado de Reynaldo Armas, que han sido varios. Terminó llorando, supuestamente. Sí. Y bebiendo. Y bebiendo. Para mí ese fue el mejor, de verdad. Y por cierto, también agradecerle al trabajo que está haciendo José Manuel como productor de Medi Spa. Ya él va a decirle que se trata de Medi Spa, porque ya tienes ahí como siete meses, ocho meses, quizás. Por ahí, por ahí. Pero últimamente hemos estado fulcones. Sí, gracias a Dios. Bueno, mira, Medi Spa es un spa que se encuentra aquí en Barinas. Increíble, con unas interacciones brutales. Tienen que visitarlo, señores. Tienen que visitarlo. Y ahí, mire, puede hacerle de todo, de todo. Todo lo que es la parte estética. Vaya conmigo. Ahí puede preguntar incluso por un gran amigo mío, el doctor José Rosales, que lo van a atender increíblemente, y cualquier duda, a nivel estético, cirugía estética, lo que sea. Lo que sea, lo que va para allá, sin preguntar. Así es. Y bueno, además que hemos tenido trabajo con otras empresas, con sus comerciales de Navidad, y sus comerciales, sus videos. Y de verdad que contentísimos. Por el trabajo, trabajo, hemos tenido. Borda. Real, no hemos tenido mucho, pero de algo vivimos. Pero hay que hablar también de otra persona, que para nosotros es muy importante. Y es nuestra patrocinante del programa, que es Conexiones Editing. Así es. Es que sin internet, está difícil que tú no hable cualquier cosa. Y déjame decirte que nosotros aquí en nuestra casa, no es de ahorita, no estamos hablando por hablarte, ya tenemos como dos años con Conexiones Editing, y de verdad que no tiene caída. No tiene caída. Exactamente. Todas las soluciones de internet, las soluciones y en marinas, aquí, aquí, que esto es tan pequeño, por favor, utilice Conexiones Editing, que le va a dar solución a cualquier problemita que tenga. Ojalá y en Venezuela tuviéramos, de verdad, una empresa privada, privada, pero de electricidad. Para que no tuviera caída tampoco. No, no, y además que tiene su propia planta. Si se va la luz en marinas, que se va. No se cae el internet. No se cae el internet. Nunca se va a mentir. Entonces, eso es importante. Saludo a Alfredo Montilla, a todo eso. Voy a dar los teléfonos de Conexiones Editing. Bueno, 04245870266 y 027350017500. Aquí le van a responder con toda la amabilidad y además lo van a visitar y le van a ofrecer todo lo que tienen para solucionarle sus problemas de conexión a internet. Así es, señores. Pero bueno, hablando como los locos, hablando como los locos, yo quiero escuchar un poquito Yo quiero escuchar un poquito de música. ¿Tú conoces sobre Aldemar o Romero? No, 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 no sé. Amigo, el maestro de Aldemar o Romero es uno de los mejores músicos que ha dado este país en la historia de la música de Venezuela. Y no solamente la música popular, sino la música clásica. Él es un estudioso, fue un estudioso y sigue siendo porque su obra está plasmada. Valenciano. Valenciano, pero tengo entendido que hay... Las mujeres bonitas. Por cierto, tú querías hablar de... Estamos hablando de Aldemar o porque hay un grupo que yo creo que le marca ahí. Bueno, porque él, su tema pajarillo interpretado por Aldemar o Romero. ¿Te gusta el pajarillo? Aquí no. Imagínate tú, el folclor de anero, que no haya un buen pajarillo. Llanero que no tenga un buen pajarillo, no hay anero. Estamos en marina, nos gustan los buenos pajarillos. Así es. Bueno, pero en general, queríamos que disfrutaran este video de estas chicas, un grupo de danza folclórica venezolana. Ellas son un grupo de San Carlos, Estado de Cogedes, que van a verlas bailar el pajarillo de Aldemar o Romero. Bien zapateado. Bien zapateado. Suéltalo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Si se me pega buena risa, vuelo más que un papagallo, yo soy yo que andaré mucho, siempre por el pescindario, yo sé dónde la me pego, yo sé dónde está el papagallo, yo sé cuándo están dormidas las muchachas de mi barrio. Gracias por ver el video. 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 Pero bueno señores, nada, hay que despedirse, yo no quería hacerlo. Y ustedes saben que nosotros prácticamente casi siempre nos despedimos con una décima que compone el señor Manuel López. Aquí es, pero antes de la décima vamos a darle un beso tú por allá y otro vio por aquí. ¿Y le vas a saber por qué? ¿Por qué? ¿Le vas a saber por qué? ¿Le vas a saber por qué? Amigos, yo tengo que terminar como siempre con el lema, cada loco con su tema y lo voy a improvisar. Gracias por sintonizar, lo debo reconocer que hoy ha sido un gran placer, casi terminando el año, porque estuvo de cumpleaños nuestra amada... ¡Y le vas a saber por qué? ¡Los vemos la próxima! ¡Los vemos la próxima! Bueno, se acabó esto, chau ¿Quieres más, papá? Chaito